Con estos, hoy aquí en el área metropolitana, fundamentalmente en Medellín, son cerca de 4.300 jóvenes hombres en esas condiciones, 4.300 para sacarlos de la guerra y volverlos. Entonces, eso va pasando por diferentes etapas, como es la pena natural. Arranca acá, qué pasa con las comunidades, al año qué pasa, a los dos años qué pasa, a los tres años qué pasa. Va cambiando las circunstancias. En términos generales, en medio de esa dificultad que tiene, la negociación nos dice, este es el que le toca a usted negociar. No son precisamente hermanitas de la caridad, siendo respetuosos con las hermanitas de la caridad. Son personas que vienen de la criminalidad más grande con quienes negociaron. Y nos toca entonces a nosotros ir como ciudad, entendiendo el problema, e irle quitando tajadas a la violencia. Mientras más salgan de estos jóvenes de ese mundo, nosotros vamos creando condiciones para que la violencia vaya disminuyendo. Siempre también señalamos que hay unos que entran, desde el primer día, entran dispuestos a hacer trampa. Hay muchos que hacen trampa. El número promedio, y esto además está estudiado en casos de reinserción en diferentes escenarios y negociaciones de paz, es entre el 10 y el 20%. Entre el 10 y el 20% entran a hacer trampa. Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, una cifra que a mí me gusta redondear para que se entienda, supongamos que son 4 mil hoy. Si el 90% va bien, son 3 mil 600. O sea, quedan 400 que hacen trampa. ¿Quién tiene que velar por los que están haciendo trampa? Pues por supuesto la policía, por supuesto la fiscalía, las autoridades que les corresponde seguir rigurosamente para ver que se cumplan con los acuerdos. En ese momento entonces… Pero entonces sí falló ese proceso. No, por supuesto que no. El proceso tiene las condiciones donde la mayoría sale, el 90% va saliendo y se van mejorando las condiciones de la ciudad porque son, estaban en la guerra, 3 mil 600, en la destrucción y los vamos recuperando para volver a vivir con nosotros en términos de paz. ¿Qué me estás diciendo? Es que me tiene desconcentrado aquí. Que hay una llamada, sí, hace un momento hay una llamada, pero es que esta pregunta es muy importante, sí. Sí. Entonces, repito, son 4 mil, 3 mil 600 salen, son cifras gruesas, hay un margen de error en lo que estoy diciendo yo. Cuando usted saca 3 mil 600, les abre una puerta para volver a la vida en sociedad. Es complejo y es el costo de tener unas personas que se fueron a la destrucción que nunca se tuvieron que haber ido allá. Ese es el costo que estamos pagando y tiene una raíz muy sencilla y muy poderosa que se llama narcotráfico. Entonces, quedan unos que hacen trampa, los que hacen trampa, entonces usted puede decir, ¿por qué hay unos que hacen trampa o fracasa un proceso? Pues por supuesto que no, eso está conocido y reconocido que hay gente que entra a hacer trampa. ¿Y el reto para qué es? Para las autoridades, para que quienes hacen trampa, si antes eran 4 mil y ahora son 400, entonces hay una mayor capacidad para actuar sobre los que hacen trampa. Y sobre esos que hacen trampa se tiene que aplicar toda la fuerza de la fiscalía y de la policía para capturarlos. Y eso es un tema complejo y es una responsabilidad que a nosotros como gobierno municipal no nos corresponde, porque es que el alcalde no es el presidente de la República. El comandante de la policía lo nombra el ministro de Defensa, el gobierno nacional. La fiscalía no la nombra el alcalde de la ciudad, la nombra el fiscal general. Esas son estructuras que son independientes de la administración local. Y nosotros interactuamos permanentemente haciendo el proceso de reinserción, haciendo un seguimiento, viendo qué pasa. Usted se puede imaginar los conflictos que ocurren en el territorio, pero precisamente el punto es atender esos conflictos, ir quitándole a esa violencia que destruye poco a poco, ir viendo, llevando de la mano para que se pueda volver a vivir en comunidad. Hay miedo, hay susto en muchas comunidades. ¿Y hacían trampa sectores de la policía y de esos? No, eso son dos cosas. La trampa son, cuando entran al proceso, unos que hacen trampa. La responsabilidad, la policía y la fiscalía para capturar a quienes hacen trampa. Nosotros, por ejemplo, como administración municipal, en el contexto de un consejo de seguridad, vamos pasando información que vamos recogiendo. Secretario de gobierno, director de reinserción, se tiene una información diciendo, aquí hay unas personas que nosotros vemos que pueden estar en el tema ilícito, por favor, investiguen a este, investiguen a este y eso hace parte… Y no siempre ocurría. Y no siempre, por supuesto, se capturaban. Y eso es parte de la discusión que se tiene en el mundo de cómo se aplica la justicia. Usted no puede salir, yo no puedo salir a decir, este señor es un delincuente, captúrelo, pues porque sería una violación a los derechos que tiene toda persona, así sea un delincuente. Hay que demostrarle que esa persona es un delincuente. Y ese trabajo le corresponde, repito, a la policía y a la fiscalía. Nosotros le dimos en la ciudad y se le sigue dando un apoyo gigantesco en recursos, en CAIS, en motos, en todo lo que se pidió para que se facilite ese trabajo, para que las autoridades puedan, a quienes corresponde, hacer ese tipo de trabajo. Pero entonces usted resume todo esto y en qué nos encontramos. Que había un montón de personas que estaban en la guerra y en la destrucción. De ese montón sale un número muy grande que vuelve a ocupar un espacio en la sociedad. Ese es un esfuerzo tremendo y eso inmediatamente significa que se disminuye la violencia. Hay unos que hacen trampa, que son de otro nivel y que, por ejemplo, lo voy a decir con toda la claridad, en este momento, donde hay un vacío en la cúpula del narcotráfico en Colombia. Me explico porque esto necesita alguna explicación. En este país, recordemos que de esos líderes paramilitares que habían firmado con el gobierno, un buen número de ellos, cerca de 14, los extraditaron a los Estados Unidos, porque el gobierno nacional explicó diciendo que seguían delinquiendo desde la prisión. Bueno, o sea, estamos hablando de personas que no son precisamente unas personas muy fáciles de manejar y el gobierno nacional se declaró incapaz de tenerlos en una prisión y que no delinquieran ahí y entonces los extraditó, para que nos demos cuenta que los que estaban adentro de la cárcel seguían delinquiendo, como lo señaló el gobierno nacional, y los extradita. Y entonces, en el momento que los extradita y otras personas del mundo del narcotráfico que han sido eliminadas o capturadas, queda un vacío en la cúpula del narcotráfico. Todas esas personas que están arriba, que tenían ese poder, en ese mundo tremendo del narcotráfico que está en la raíz de los muchos problemas que tenemos en Colombia, fueron sacados del panorama. ¿Qué ocurre en ese mundo? Dolorosamente, lo que ocurre es que quienes están aquí inmediatamente debajo empiezan a buscar las posiciones para ocupar lo que tenían antes. Y eso es lo que está pasando hoy en Colombia, que hay una guerra, entre comillas, y no tan grande como podría haber sido en el mundo del narcotráfico, para ocupar esas posiciones. Entonces, se fue un don y aparece otro don. Y entonces empezamos a escuchar otro tipo de nombres. Y esa es la lógica de ese narcotráfico. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Digo nosotros, como sociedad, ciérrele siempre los espacios. Que a medida que van saliendo algunos, no entren más. Me explico con algo que es muy poderoso con esto. Termino, Sergio, porque la pregunta… Tenía ganas de hablar del tema. No, es porque esa es la ventaja de estar en el programa de uno, ¿cierto? De la familia y para explicarle a las personas amigas que nos están viendo en tantas partes. Porque entonces lanzan una frase y sobre esa frase se puede decir cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo con eso. Sobre lo que yo puedo decir se puede discutir también, por supuesto. Pero es muy distinto a que me digan que la zona nororiental pasa tal cosa. O centro oriental. Un poco el ejemplo y vamos a un corte. Bueno, pero el ejemplo es muy importante. Mire, aquí hay una cantidad de personas que están en la guerra. El gobierno nacional hace un proceso de paz con ellos. Nosotros, como gobierno municipal, decimos, en lugar de destruir ese proceso, vamos a trabajar para que funcione. ¿Por qué? Porque sabemos la historia de Medellín. Porque por aquí le hemos visto la destrucción a la vida. Hemos visto el efecto del narcotráfico y el daño que nos ha hecho. Entonces, asumimos una responsabilidad, primero, con nosotros, con nuestra historia dolorosa. Porque en ninguna parte de Colombia se ha dado lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces, asumimos eso. Y empezamos a sacar gente de la guerra, aprovechando el proceso que hizo el gobierno nacional. Dicen, vamos a hacer lo que funcione. No a dañarlo, sino a hacer lo que funcione. Yo me podría, con una frase me despacho y le desbarato todo eso o hago un daño grande. Pero el punto fundamental de todo este es el siguiente. Y es la clave para Colombia. Y es, usted saca de la guerra, pero asegúrese que no vuelven a entrar. Porque si usted saca uno de ese mundo que es muy costoso, que tiene una etapa muy complicada, pero si inmediatamente lo reemplaza por otro, no hicimos nada. Y ese es el problema que tiene Colombia. Nosotros hemos venido mejorando la seguridad, no tengo la menor duda. Ya han salido mucha gente del conflicto. Pero si nosotros no cerramos la puerta para que no nos entren otros, no hemos hecho nada y se nos pierde todo este esfuerzo. Y ahí aparece entonces la respuesta. Para ese joven que está en una esquina, ¿cuáles están las oportunidades? Si no llegamos con las intervenciones sociales, a medida que vamos mejorando las condiciones de violencia, en el sentido de que las vamos disminuyendo, tiene que llegar rápido. Porque el que sale no lo podemos reemplazar. Y ese es un lío muy grande y a eso le tenemos que poner la atención. Vamos a tener que comprar un relojito de... Vamos a un corte comercial y regresamos.